Pastor David, bendiciones, Dios les bendiga. Les saluda el Pastor Nelson Solís de aquí de Buenaventura Valle, de aquí de la Iglesia Mamín Buenaventura. Pastor David, quiero contarle un testimonio. Mi esposa cocinó un pescado, por lo tanto, mi esposa me sirvió la comida, me sentí al comedor y empecé a comer el pescado, pero se me fue un hueso, por mi garganta se me fue un hueso y el hueso se me atravesó en la garganta, que no podía ni comer, ni podía respirar y por lo tanto entonces mi esposa me trajo unas peras que estaban en la nevera, ya me echó más arroz y empecé a comer plátano frito que había allí y empecé a embucharme, a meterme bastante para que el hueso se me corriera o bajara hacia abajo. Pastor David, comí de todo que me creció el estómago y el hueso no salió. Entonces me fui, puse la oración de mi pastor principal, me arrodillé pidiendo perdón al Dios Padre Todopoderoso, me arrodillé y luego puse la foto de mi pastor principal en mi cuello y entonces yo me la puse aquí en el cuello y mi pastor principal oraba fervientemente con su oración y yo creyendo, creyendo, creyendo de rodilla. Cuando terminó la oración que mi pastor principal hizo, Pastor David, instantáneamente tragué, porque durante todo ese tiempo no quise tragar. Tragué y como termina la oración, tragué y el hueso se desapareció. Puedo tragar, puedo seguir comiendo en este instante porque no podía comer y para la honra de Dios Padre, espacio espiritual de mi pastor principal, fui sano instantáneamente al terminar la oración de mi pastor principal. Pastor David, muchas gracias, muy contento vivir en el poder de la recreación. Estoy sano, eso me ocurrió el sábado, hoy sábado, y ya puedo comer, ya puedo respirar e instantáneamente recibí el milagro al orar mi pastor principal por mí en el nombre de Dios Padre. Bendiciones, Pastor David. Gracias, Pastor David, por Dios traerlo a Colombia a usted, también para guiarnos, para ayudarnos a entrar al espacio de mi pastor principal. Bendiciones, Pastor David, desde aquí de Buenaventura, Valle.